Este domingo entraremos en la Casa de Hermandad de Veracruz, en la que su hermano mayor, Antonio Miguel Cores, nos hablará sobre la actualidad, novedades y estrenos de cara a la próxima Semana Santa. No te lo pierdas, este domingo a partir de las 8 de la tarde en la Sacristía.